¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches amigos champeles, sean bienvenidos a este subprograma 60 minutos de entretenimiento. A continuación vamos a abrir un nuevo espacio al cual nosotros hemos titulado como el personaje champel de la semana. ¿Y cómo va a consistir este segmento? Muy simple, vamos a tomar grandes personalidades que han tenido gran influencia aquí en nuestro pueblo champel. No necesariamente tienen que ser personas nacidas aquí en San Felipe, pero van a ser personas que han dejado una gran huella en el corazón de cada una de las personas que tuvimos el honor de haber tenido contacto alguno con estas personas. Y vamos a iniciar este segmento con una de las más grandes personalidades que ha tenido aquí el pueblo champel, especialmente en la comunidad católica. Y es nada más y nada menos que Sor Marielos. ¿Cómo estás Sor Marielos? Mucho gusto. Gracias igual. Un saludo para todos. Un saludo franciscano, paz y bien. Aquí andamos paseando en estas ricas y lindas tierras. Gracias por la invitación, ya que les está dando el espacio a esta comunidad. Pues sí, definitivamente grandes huellas, gran aprecio que muchas personas les tenemos hacia usted, un gran estima. Y vamos a iniciar esta entrevista con algo muy importante. Queremos conocer un poco más de Sor Marielos. ¿Quién es y quién ha sido Sor Marielos a través de los tiempos? Bueno, en primer lugar me dicen Sor Marielos, pero mi nombre es Sor María de Los Ángeles, alparenga quintanilla de nacionalidad salvadoreña, pero de corazón, claro, chapina, ¿verdad? De que el espacio, el tiempo que estuve por acá me hace sentirme una chapina más. Y por eso estoy tan feliz. Y otra de mis enseñanzas de seguir en esta vida es de que mi vocación, cómo ha nacido, cómo ha venido y por eso, siendo misionera, estoy hasta acá. Cuéntenos, Sor Marielos, ¿cómo fue que usted sintió el llamado para ser una hermana religiosa? Bueno, en primer lugar me inspiró mucho la vida de los santos, el mismo Jesús, cómo iba y enseñaba la buena noticia. Y eso pues yo decía, algún día seré una misionera, una consagrada. Y recuerdo que yo le decía a mi madre, y le decía, de que yo quería ser una religiosa para servir a los demás. Cuéntenos, Sor Marielos, por si algún motivo usted no hubiese sido hermana religiosa, ¿se ha puesto a pensar qué sería de Sor Marielos ahorita si no hubiera sido una hermana religiosa? Bueno, cuando yo estaba chica, le decía a mi mamá siempre, porque me crecí más con ella, porque mi papá murió estando yo pequeñita. Recuerdo que yo le decía que quería ser una enfermera, primero para servir a aquellos que más necesitaban, ir a los hospitales, como siempre, pues ahora que la congregación de hermana franciscana me ha dado la oportunidad de servir también en los hospitales. Y de esa igual manera, soy enfermera auxiliar, saqué mi curso y entonces estoy muy feliz. Si no hubiese sido misionera, hubiera sido enfermera, o quizás si me hubiera prestado las posibilidades, una doctora para poder ayudar a quien necesita. Definitivamente ayudar al prójimo, ayudar a las personas es parte de la misión. Que Sor Marielos, haciendo o no siendo, sería excelente. Ahora cuéntenos, Sor Marielos, ¿qué es lo que hace usted en sus tiempos libres para relajarse, para distraerse, para llenarse de energía después de un día de arduo trabajo? Bueno, en primer lugar, en mis tiempos libres yo lo, como que lo invierto en arreglar la casa, el convento, me gusta mucho el orden, la limpieza, también leer libros en mis tiempos libres, en mis momentos de descanso, de informarme más. Bueno, ahora que tenemos la facilidad en la tecnología, ¿no? Entonces, me abre el espacio, ¿verdad? No solamente encerrarme en algo que solo sea una rutina. Al igual que muchas personas, cada uno de nosotros contamos con nuestras cualidades, con nuestros defectos, ¿cuáles son esas cualidades, esos defectos que usted considera tener? Bueno, en primer lugar, digo lo negativo, mis defectos, uno de mis debilidades que yo he visto, es que me gusta ser estricta, me gusta hacer las cosas bien, y quizás a muchas personas no les gusta eso, pero es mi manera de ser, y las cualidades son la alegría, la amistad, el servicio, el poder estar con el que más te necesita, no tanto por lo que muchas veces me halago, sino que es servir a aquel que necesita, porque más en este año de la misericordia, que ya lo vamos a culminar, lo veo desde esa parte, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me visitaste, anduve de forastero y me albergaste, entonces me gusta, ante esa necesidad de servir, como una buena cualidad de estar con el más necesitado. Muy bien, ahora cuéntenos, en estos últimos días, en estas últimas semanas, hemos tenido ausente a estas ormarielos, que nos acompañaba, que nos daba de su saber, ¿qué ha sido de usted en estos días que no ha estado aquí en este pueblo champén, ya que usted había sido trasladada para poder servir en otro pueblo? Cuéntenos. Bueno, en primer lugar, pues actualmente estoy de paseo, ¿verdad? He venido a unos días de vacaciones y aprovechando, dije, voy a ir a visitar a la gente linda de Los Champeles y estoy aquí, pues, para mí ha sido un reto, un desafío de haberme encarnado en la realidad de la misión de Los Champeles y ahora el cambio donde yo estoy con los hermanos que, bueno, a ustedes, a nosotros como los chapines, les dicen los guatemaltecos chapines, allá estoy ahora con los catrachos, es súper diferente la experiencia, pero eso me hace, pues, darte lo que Dios me ha dado y ha sido tan provechoso, pero a la vez que no lamento, ¿verdad? Pero siempre hago la comparación de que es diferente las costumbres, el cómo estar con aquellas personas, es súper diferente con la que yo estuve aquí durante el tiempo que estuve ausente. Durante el tiempo que usted tuvo la oportunidad de convivir, de compartir con nosotros, ¿alguna buena experiencia que se le venga a la mente de algo que haya vivido aquí en este pueblo de San Felipe? Ah, claro, son muchas, pero entre las muchas, recuerdo que, creo que, no sé si se va a volver a hacer, fue el paseo que tuvimos con los hermanos catequistas, que fueron como 105 hermanos catequistas que fuimos al antiguo Guatemala, fue una experiencia fenomenal, de poder decir los retos, los desafíos, como hacer una auto-evaluación, el éxito de darles la noticia que también ya no iba a estar con ellos, pero me dejó tan marcada esa experiencia de que ahora puedo decir de que dejé esas huellas en un buen lugar y quizás me recuerdan por eso. Y desde esta palabra, desde esta pregunta que usted me hace, yo doy un gran saludo a nuestros hermanos catequistas, que Dios les bendiga grandemente, les quiero mucho y los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Muy bien. Ahora, ya que usted nos contó una experiencia muy bonita que tuvo aquí en este pueblo, prácticamente con los catequistas, también, alguna experiencia positiva que extraiga, que se le venga a la mente, del lugar donde está actualmente. Ah, claro. Tengo muchas, ¿verdad? Pero entre muchas, es en primer lugar, darle gracias a Dios al lugar que me envió, fue a la bahía de Trujillo, Honduras. Estoy compartiendo con hermanos garífonas, es una experiencia, sus costumbres, sus creencias, es diferente, como tenemos aquí en Guatemala, los hermanos indígenas, ¿verdad? Allá son garífonas. Lo bonito que cuando ellos tienen sus ritos, tanto de la muerte de un hermano garífona, como también las fiestas dentro de los hermanos que están, que son de esa etnia, ¿no? Y también lo de que vamos acompañando al pueblo, ellos pues encantados, no solamente de mi presencia, sino que el poder acompañarles, y es una experiencia bonita, y lo estoy llevando conforme a lo que Dios me ha dado, lo que me decía, y he descubierto mis cualidades y dones. Ya para finalizar esta pequeña entrevista que se le ha preparado especialmente para usted y para todo el pueblo champel, ¿algún mensaje positivo que usted quiera dejarles a toda la población champel en esta solicita que nos ha gratificado tanto? Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios, primero, en este mes que estamos culminando, mes de la patria, y iniciando el mes del niño, el mes del rosario, que también a nuestra Madre de la Santísima Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario, lo vamos a dedicar el mes de octubre. Quiero agradecer, pues, sobre todo, la alegría de haberme encontrado nuevamente con ustedes y dándoles hoy de poder seguir la huella de Cristo, la huella de nuestra Madre, para que así dar el inicio del mes de las misiones, también le dicen el mes de octubre. Y también quiero saludar a muchas personas, quiero llegar al barrio El Campo, que he tenido muchos recuerdos, el barrio de la Piedad 2, que también iba a compartir con los hermanos a la asamblea de barrio, y también la Llovizna, y muchas comunidades que quizás me van a estar viendo, y quiero dar este gran saludo, que sigan adelante, que a pesar de las pruebas, que sean positivas, sean optimistas, nunca optimistas, nunca dejar de desmayar y ponerse en la presencia de Dios, y poner todo en manos del Todopoderoso, que Él toma nuestra dirección, de nuestra vida. Definitivamente, grandes palabras que usted nos comparte, desde ya le agradecemos, de parte del programa 60 Minutos de Entretenimiento, por habernos dado, por haber compartido este pequeño tiempo con nosotros, para poder compartir sus experiencias, y para poder transmitirle al Pueblo Champén, todo lo que usted ha vivido, todo lo que usted, tanto aquí en San Felipe, lo que usted vivió aquí en San Felipe, como lo que vivió también, o lo que está viviendo también ahí, en el Pueblo Garífuna, y en Honduras. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí compartiendo, directamente desde Restaurantes Alba Mar. Así que, muchísimas gracias, por este tiempo que usted nos ha brindado, y esperamos que pueda seguir en sintonía, de su programa 60 Minutos de Entretenimiento. Hasta luego.